¡Ey, amarren a Jafique! ¡Que no vuelva el otro! ¡Zumba! Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba, compa, el mundo se acaba El mundo se acaba, compa, y el hambre nos va a matar Ayer comíamos con pan, hoy yo no desayuné El mundo se va a acabar y no hay amor que comer ¡Ay, Dios mío! Esta vida sí está caral Y la planta y el árbitro se consigue ¡Ay, Dios mío! Borranquecito es yo Y la carne la veo en televisión ¡Zumba! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¡ ¡Zumbadón! ¡Qué visuñiga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Solano! ¡El hijo del pollo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vivo pensando y todo se me olvida! ¡No! Nunca se deba olvidar Vivo pensando y nunca se deba olvidar Vivo pensando y nunca se me olvidará Compadre eso no es mentira, compadre eso es la verdad Se nos acaba la vida, el hambre nos va a matar Compadre eso no es mentira, compadre eso es la verdad Se nos acaba la vida, el hambre nos va a matar Caldera eso no es mentira, caldera eso es la verdad Se nos acaba la vida, el hambre nos va a matar Caldera eso no es mentira, compadre eso es la verdad Se nos acaba la vida, el hambre nos va a matar Ay, Dios mío, esta vida sí está caro Y la planta ya que aquí no se contiene Ay, Dios mío, por esta situación Y la carne la bebo entre el agua Acábala que nos vamos Acábala que nos vamos Que nos vamos el amanecido Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, cayó, cayó, cayó Porque ese carro te envió Un amigo me prestó su camioneta Y me fui a dar una vuelta Y miren lo que pasó Una mujer me encontré Que en el carro la volteó Y ahí hicimos el amor Y después me pregunto Ese carro de quién es Yo que ella se va Cayó, cayó, cayó Porque ese carro está aquí Que en el carro me sufrió Que la balón me mandó Cayó, cayó, cayó Que ese carro es de mocha Ese carro es de mocha Que la balón me mandó Cayó, cayó, cayó Ese carro es de mocha Ese carro es de mocha Ese carro es de mocha Y nunca me lo prestó Cayó, cayó, cayó Yo se lo voy a apretar Ojalá que lo prende No me lo voy a tocar Niño Cayó el germón porque los acaba Allá tiene un Mitsubishi Y tiraba al frente a su carro